Yo creo que abre camionos Pa' tu destino Y con esta hierba Se caza usted A ver, ya estamos de vuelta Aquí en Ochoz con Platanito Continuamos con mis amigos de tarde Lo conoce Marielis y Roberto Y ya estamos sufriendo con estos toques Porque vamos a jugar Toques el karaoke Tu voz es el egrizante Con toques, con toques El karaoke Y aquí está, señoras y señores Patricia Terán Que nos canta El nuevo éxito de Estrella TV Tarde Lo conocí Venga Vamos, Pati Ahí está Vamos, Pati Cántanos, Pati Cantando, cantando Todo el tiempo hay que cantar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Aquí está, señor Yo no me imaginé Pero sírmelo bien, por favor Aquí muy light Aquí light Y te tienes que llevar la ch*** Tú de hombre Que quería yo Eso, Marielis, no dejete cantar Cuanto diera por te Ayúdame 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 Por descubrir el misterio Sí, amigo ¿Quién es? Sí, amigo, también sirve de agarrar ¿Quién es? Sí, amigo, sí, me agarré Tiene compromiso Pero usted, que usted viene quien lo quiera La charola Cántanos, cántanos, cántanos Canta, Marielis Arreale, más fuerte en el su cariño Cántanos, Pati Canta, cántanos Unos cacahuasas de arriba Es tan fuerte Pero no me importa Por qué infección Ya Otra vez, otra vez De esperanza, de poder ¡Tiene! Vamos a sentir su piel Oye, me regalas un visitante Ayúdame Ayúdame ¡La charola, la charola! ¡Esa no va a contar! No le gustó el servicio, sin embargo Logró otra vez varias cosas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No, tiene que llegar vivas No, nueve Muy bien, Patricia Muy bien, Patricia Terán ¡Qué buena interpretación hizo! Hay que reconocer que Como toda una profesional Y ya está brincando como Chapulín Porque ya sabe que es su turno El turno de Roberto Que nos interpreta Un éxito de Carlos Vives Pero, preséntalo como Carlos Vives Con ustedes, Carlos Vives Eso, Carlos Vives ¡Canta, amigos! No está en mi nombre, Carlos Vives Yo soy de Santa Marta ¿Y cuál nos va a cantar? Pues, te voy a cantar ¡Pamaiten! ¡Es ser buena! ¡Tenemos músico para Roberto! Ahí viene Ayúdame ¿Por qué se mete en esta vaina? ¿Cómo dice? Ya llego yo ¡Pamaiten! 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 ¡Canta, canta, Roberto! ¡Qué buena cosa! ¡Servicio! ¡Con el nombre! ¡Servicio! ¡Tres! ¡Cacharela! ¡De regreso! ¡Servicio! ¡Vale, me muero! ¡Pésimo servicio! ¡Canta, canta, Roberto! ¡Ay, mi amigo! ¡Cacharela! ¡Cántale! ¡Ay, esas no valen! ¡La charola! ¡La charola! ¡Cacharela! ¡Oye! ¡A mí no me ha servido nada! ¡Está pecho el servicio! ¡Oye, me atajito! ¡Se acabó la tortura! ¡Ay, esa ya no! ¡Ya no! ¡Ya no llegó! ¡Náguien conmigo! ¡Oye, sin embargo, logro traer siete cosas! ¡No, muy bien! ¡Excelente trabajo! Pero es el momento de que Celia Cruz haga su presencia, aunque no lo crean, es Celia Cruz, miren nada más, en tiempos de abundancia, ¿verdad? ¿Cómo está, mi Celia? Yo estoy bien, chicos. Sí, qué bonito. Esta canción se la quiero dedicar con mucho cariño a mis amigos colombianos. Eso, y la canción se llama La Negra Tiene Tumbao. Venga, platanote. La Negra Tiene Tumbao, mamacita, esa negrita tiene su tumbao. ¡Bien apretado, apretado! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Nuestra hermana no ha traído nada! ¡Pero no, pues, canta, canta! Si quieres llegar de esto, mejor camina de frente. Y no camina de ahí. ¡A que no haya tropiezos! ¡Azúcar! 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 ¡Venga! ¡Canta, platanito! ¡Ya, chica! ¡Tienes tumbao! ¡No! ¡Tienes tumbao! ¡Mira, platanito! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no ha traído nada! ¡Tienes que cantar! ¡Ah! ¡Pero me encanta, platanito! ¡Ah! 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 ¡Qué pasó, platanos! ¡Ah! 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 Azúcar! ¡Azúcar! ¡Señor! Solamente tengo que decir que la ganadora de esta contienda es María Elisa Camargo. Amigos, es un plato que se aclaró. Muchísimas gracias a María Elisa Camargo. Gracias, Roberto Urbina. Recuerden, no se pierdan el tarde, lo conocí a 76 Centro Publicidad TV. Y sigan con nosotros que continuamos con Annie Levy y Sara Arambolo, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey!